Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por la presencia aquí. Yo voy a tratar de no caer y no repetir nada de lo que se ha dicho y solo poner las cosas que me parece que no están confiadas. Gracias. El primer problema no es redistribuir el trabajo no remoderado. Cuidado que esto puede ser una trampa porque la idea jamás debería ser que el trabajo que no se reconoce como tal, lo distribuyamos mejor entre los géneros. Yo creo que la discusión es otra y es mucho más dura y clara. Nosotros lo que necesitamos es que el trabajo se reconozca. No hay ningún economista serio de este modelo podría explicar por qué el trabajo doméstico fuera de la casa vale 400 lucas y dentro de la casa vale cero. Cuidado con caer en la trampa de redistribuir un trabajo que no se reconoce. Sobre todo cuando partimos de la base y esto es un discurso vacío de la derecha que dice que ellos son los defensores de la propiedad privada y que ellos plantean... Yo siempre digo que los comunistas somos los mismos que defendemos la propiedad privada, lo puedo discutir cuando quieran, ¿no? Porque todos los economistas te dicen que la propiedad privada no hace el trabajo. Entonces la pregunta que hay que hacerse no es cómo redistribuimos el trabajo no reconocido entre el resto de la sociedad que mayoritariamente no lo hace, que son los hombres. Y mejor preguntarnos, bueno, ¿dónde están? Por ejemplo, si uno piensa en... Pensemos en el recién tal vez que el valor del trabajo doméstico es mucho mayor. Se ha ido reduciendo en el tiempo porque hoy día hay cosas que vienen en el mercado que antes las hacía el trabajo doméstico. Pero si uno piensa en un sueldo de 300.000 pesos líquidos mensual, una dueña de casa o un hombre que hiciera un trabajo doméstico, a lo largo de 40 años debería tener 148 millones de pesos que podría haber materializado en propiedad privada si es que efectivamente la propiedad privada emanara del trabajo. Yo no podría preguntar, bueno, ¿quién tiene los 148 millones de pesos que en propiedad privada deberían pertenecerle a esa persona que ha hecho durante tanto tiempo trabajo doméstico y tampoco lo tiene el resto de la familia de esa persona para la cual, entre comillas, supuestamente trabaja? Sino que la tiene o el empresario o el Estado que ha tenido contratado una cantidad de trabajadores no pagándole a los, entre comillas, ayudantes fundamentales de estos trabajadores y los cuales no podrían trabajar. Y ahí yo creo que hay un tema que discutir porque además siento que no está claramente determinado. O sea, aquí no se debe, no es para incorporarlo a las cuentas nacionales, no es para que se reconozca en el PIB, es para que se cobre un impuesto a las utilidades, que en economía las utilidades no existen, más es para pagarle a los trabajadores menos de lo que va a dar en su trabajo, o de no pagarle a algunos trabajadores lo que va a dar en su trabajo, para que esa riqueza, entre comillas, que crean los trabajadores, se saque creando pobreza y se deje alojada en un lugar donde termina existiendo más propiedad privada de la que debiera existir. Este es el tema fundamental desde mi perspectiva, porque además creo que, y esto lo digo en un momento crítico, se trabajó en un momento que se pagara a los que nos podrían hacer que se le cumpliría en todas mis ciudades. El tema del patriarcado este, que proyecta el trabajo esclavo sobre la mujer bajo la figura del matrimonio como una, entre comillas, relación de solidaridad, en términos beberiano sería solidaridad orgánica, ¿no? Yo creo que eso, ahora, ¿cuáles son, para mí, los temas que debiéramos discutir? Primero, el carácter del Estado. El carácter no debe ser subsidiario por una razón sencilla. Cuando uno define un carácter del Estado como subsidiario, inmediatamente empiezan los problemas, porque eso parte de suponer que el Estado no tiene plata suficiente para derechos universales. Como no tiene plata suficiente para derechos universales, tiene que definir la línea de corte. Como tiene que definir la línea de corte, empezamos a mentir. Entonces decimos, mira, la línea de protección está en 170 mil pesos de ingreso de personas, y eso implica para el Estado que el pirana 169 es pobre y el pirana 171 no lo es. Y esto es un problema, efectivamente, de lo que es la focalización. Entonces, en eso, promover la definición de un Estado multinacional solidario, democrático y descentralizado. ¿Y por qué lo digo? Porque el Estado es un instrumento de dominación de clases, y el Estado cuando define cómo se distribuye el poder dentro del mismo Estado, parte pensando de una manera que nosotros debíamos cambiar precisamente al revés, parte diciendo, bueno, todo el poder es del Estado central, y veamos qué cosa para, en checomilla, facilitar la tarea de este Estado con un instrumento de dominación, podemos tirar a los niveles subnacionales del gobierno, de tal manera de que constituyan un espejismo, ¿no? Y se constituyan en la primera frontera de contención social para brindar al Estado central, como un instrumento de dominación de clases. Aquí voy a poner la definición marxista de lo que son las municipalidades, y la definición clásica. Uno a los gestos de estudio, incluso de esta casa de estudio, a los manuales, no dicen, mira, las municipalidades son efectivamente el lugar de las luces que han hecho la ciudadanía y el Estado, en donde deben resolverse los problemas sociales. Pero aquí hay un tema. A nosotros nos va a reclamar por más seguridad, y nosotros no somos responsables de la seguridad. Nos va a reclamar por mejor educación, no somos los responsables de las políticas educacionales, solo luchamos entre estructuras, ¿no? Las podemos mejorar con mucha voluntad política y muchos recursos, pero nos va a reclamar por salud. No definimos el per cápita, no definimos los invitadores de salida, ¿no? Y es bastante brutal. Entonces, la verdad es que cuando uno se mete al tema, las municipalidades, más que ser el lugar de mayor circunstancia del Estado, es una primera frontera de contención social para que nos vayan a reclamar a nosotros sin entender qué problema está del Estado. La región, ¿para qué decir? Sí, pero si uno mirara el poder del Estado, en Chile el Estado central gasta el 80% del presupuesto, la región el 8% y la municipalidad el 12% incluyó los servicios traspasados de salud y educación. Si uno pensara en un Estado distinto y partiera al revés y dijera, miren, el nivel local, que es en donde la ciudadanía puede fiscalizar con mayor cercanía, eficiencia y eficacia a su autoridad, tiene que resolver todo lo que pueda resolver con absoluta autonomía, con absoluta y con financiamiento, con un per cápita completo. No es lógico que las costas tengan un millón trescientos mil pesos por ahí tanto al año y la leyenda tenga doscientos mil pesos por ahí tanto al año y por tanto tenga nuevecientos mil pesos por ahí tanto al año. Esta es la primera claridad. Antes de la persecución del delito y de la pena, ¿no? del derecho penal, esta es una de las primeras diferencias que demuestra que no somos todos iguales a la ley. Dependiendo de la comuna en donde ustedes viven, cada uno tiene un valor para el Estado que es completamente distinto. Entonces uno debe pensar en una recaudación central y en un per cápita comunal, en un per cápita regional y en un per cápita nacional. De tal manera que el Estado gastara, ojalá, de 8 tercios, o con mucha preveniencia del gasto en lo local, por sobre el gasto en el Estado central. Es absurdo que los municipios tengamos que ir a pedir al Estado central permiso para bailar en la caída. O que le tengamos que ir a pedir los recursos. Porque además esto le otorga arbitrariedad, le otorga poder al Estado. Voy a dar un ejemplo que es brutal, pero para que entiendan a qué me refiero. Pudiera ser que tiene novecientos cincuenta mil pesos por ahí tanto al año. Reguleta tiene doscientos veinte mil pesos por ahí tanto al año. Nosotros tenemos un presupuesto de ochenta y un mil millones de pesos para todo el año, para todos nuestros gastos. Luego, Provencia tiene cerca de doscientos setenta mil millones de pesos, o doscientos veinte mil. ¿No? Doscientos veinte mil. Y el gobierno regional, mucho político de Santiago, cuando estaba acá en la rueda de Intendenta, le adjudicó un proyecto para reparar veredas y calles a Providencia por treinta y dos mil millones de pesos. Y a Recoleta nada. O sea, esto demuestra la arbitrariedad del Estado con mucho gusto de una superclase. Parece absurdo. Entonces, hay que pensar en la descentralización, pero no en términos de regionalización, sino que en términos de cómo se le entrega más poder al poder local, ¿no? Y cómo se... Cómo el Estado... Cómo se despoja de poder al nivel central y al nivel parlamentario. Es un tema para nosotros central. Además, debemos evaluar cómo le metemos a esta democracia que ya está absolutamente gastada desde lo representativo, elementos de democracia directa, en donde acostumbremos a la ciudadanía a ser parte de una toma de decisiones mucho más sistemática a través de la iniciativa popular de ley con privilegio en la discusión parlamentaria. Es decir, que si un grupo de ciudadanos se junta, junta ley y presenta los proyectos, tenga discusión inmediata, ¿no? Y que además esto pueda zanjarse a través de revisito o de referéndum cuando haya diferencia entre el ejecutivo y el legislativo o cuando haya diferencia entre el ejecutivo y la ciudadanía y el legislativo, a través de un previsito que finalmente sanción y estemos sobre la estructura de poder. Hay que decir lo que es... No referente a un revocatorio. Si tuviéramos referente a un revocatorio podríamos hacer un previsito de invierno a que se fuera a Piñera, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque la derecha, por lo tanto de gusto, es un gobierno que quiere dos alternativas. Si el gobierno es de ellos, prefieren mantenerlo y mandar a los militares a hacer el trabajo sucio, justo con un carabinero, a que repriman. Y si el gobierno es de ocho, se ponen de acuerdo a los dos militares y hacen golpe de Estado. Entonces, ¿para qué meterle democracia? No al tema. ¿Para qué resolver los problemas de la democracia con más democracia si ellos están acostumbrados a resolverlos con menos democracia? Así genera la unidad nacional matando a los militares en distinto y se quedan en el sol con el Estado. Además, el tema de los derechos sociales y aquí una prevención. Hay que pensar en el mundo del futuro y los derechos sociales que nosotros acostumbramos a repetir esto casi igual que uno del futuro. Suena peyorativo, pero es verdad. Los derechos que nosotros acostumbramos a repetir no van a ser en el próximo periodo los derechos sociales. Hoy día, cuando uno ve cómo se estructura el poder, el derecho a las comunicaciones y a Internet empieza a ser bastante relevante de lo que uno piensa. Entonces, pensarse una ciudadanía efectiva, movilizada, empoderada, sin el derecho a las comunicaciones y a la información que no está en casi ninguna discusión, está muy poco. Uno suele ir habitualmente a lugares comunes de salud, educación, vivienda. Yo creo que hoy día hay que empezar a entender cómo metemos cultura, cómo metemos deporte, cómo metemos derecho a la información y cómo efectivamente metemos también el reconocimiento constitucional del trabajo, pero para que este sea pagado. ¿Y por qué lo dijo? Marx se imaginó hace poco más de 150 años una revolución de trabajadores explotados. El problema es que esa clase no va a existir el futuro. o va a haber disminuido tanto, ¿no? Que va a ser muy complejo plantearse la revolución en esos términos con el reemplazo del trabajo manual, con el trabajo mecanizado, con el trabajo humano, con el trabajo mecanizado y con el sustituimiento de la inteligencia artificial, en donde vamos a empezar a poder prescindir de médicos, de arquitectos, de conductores, de abogados también, para qué decir, ¿no? Va a ser mucho más sencillo aplicar la ley. Uno tiene que pensar en la transformación de la clase trabajadora y en este peligro que se convierta en una clase irrelevante porque ya no va a ser necesaria para el proceso productivo. Porque además nos están en esto de ¿todo cachar lo que es la prendencia que siente lo que le da en economía? ¿no? El problema que tiene el neoliberalismo ¿ah? Sí. El problema que tiene el neoliberalismo es que cada mercado empieza la utilidad a desprecer y el mercado tiene que hacer cosas para evitar que la utilidad decresca. Entre ellas está el traspaso a los consumidores de la última fase en proceso productivo para que ellos paguen que los trabajando con la empresa como por ejemplo que ustedes corten un modelo desarmado y van a tener en la casa o que se echen benzina al auto ustedes mismos cuando ustedes mismos pasen por la caja ¿no? Pero también está la usabilidad programada está el reemplazo del trabajo humano con el trabajo organizado está una serie de cosas entonces cuando nos imaginamos ese mundo ya no vamos a empezar a hablar no de la producción del trabajo sino que la producción de los y las trabajadores independientes de si están con o no o sin trabajo entonces empezar a discutir el tema de la recta básica universal el reconocimiento del trabajo doméstico su valorización y su pago a través de impuestos generales ¿no? y por supuesto definir una escala de valores en la constitución lo que pasó ayer con el tema de los fondos de pensiones es bien dotable también me llamó mucho la atención los fallos anteriores que yo creo que como partidos constitucional es una discusión más política que es técnica ¿no? los primeros fallos estaban errados desde el punto de estar en la constitución actual ¿por qué? porque lo que acaba de decir la contra de la nación es real en nuestra constitución el derecho y propiedad en la escala de valores y en la relación estamos sobre el bien común estamos sobre la violación social y estamos sobre cualquier otra cosa y nosotros lo que tenemos que tratar de defender todo es que efectivamente la comunidad privada y el interés privado tiene que estar en relación para la condopolición a los derechos mucho por debajo de aquello me quedo hasta ahí para pasar al lado gracias muchas gracias gracias gracias